Pasa y disfruta conmigo. Te pongo un poquito en contexto. Vamos a ver a un albañil que ha desafiado a una persona muy fuerte de gimnasio que pasa muchas horas tallando su musculatura para aparentar que tiene una fuerza muy grande, pero reta a un albañil mexicano y la verdad que la cosa pinta muy, muy, muy dura para la persona que es de gimnasio porque la gente que trabaja en la obra y la construcción tiene una fuerza natural terrible porque hacen esfuerzo durante 8 o 10 horas. El día de hoy vamos a poner a competir a la persona más mamada de todo Sinaloa. Bueno, el que puede encontrar, vean esos músculos, a ver ese abdomen. Está fuerte, la verdad que está fuerte. ¿Cuántos años llevas en el gym? 8 años. 8. Tampoco tiene cuerpo como para 8 años de gimnasio. Ahí está, contra mi compa que suena albañil promedio, a ver ese abdomen, carnal. Mira, esto te va a ganar. No traigo la cosa. Si le ganas en América a Puebla. No me lo esperaba. Si le ganas en un tiro, carnal. Sí, claro que sí. Ahí está. Se va a saber. Con todo. Ojo, ojo. Demostrando el poder, demostrando el poder que sea el mejor. Vale, el récord de la máquina es 8.701. A ver la puntuación que hace. ¿Viste? ¿Viste ese récord? A ver mi compa, albañil, véngase de una. Jálese de una. Jálese de una. Que se vea el pan y la coca. Bueno. ¡Hasta tu madre! ¡Bueno! No, casi es barata la máquina. Hasta que Chávez te lo hace así. ¡Bestia! Superó al otro albañil. Bueno, el doble, el doble. Te lo duplico. 1.0. No, eso no tiene truco. ¡Ay, no más! Lo pesa. 200 kilos, facilísimo. ¿Pero qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? Más pres de bancan. ¿Puro chocho eso? A ver, que se sepa, pues levanto el costal de cemento. La paja, la paja de cemento, la paja de cemento. A ver, mira. Cuesta mucho trabajo levantar eso, ¿eh? Pesa más de lo que parece. Una bolsa de la pajera, albañil. Una bolsa. A ver, vamos a ver el esfuerzo. ¿Cuántos años? Venga, 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 venga. Bueno, ha levantado. A ver, una sentadilla. A ver, una sentadilla. Eso. A ver, otra sentadilla. Uy, la rodilla derecha. Venga. Le tronó la rodilla. A ver, voltea a ver una posecilla. Venga, tú. Le tronó la rodilla. Bájalo. Pero mira. Mira, eh. Una propiedad. Uno, dos. Quiero ver que puedes levantar dos. Dos. A ver, traemos otro. Ahí te van a traer otro. Ahí se va a levantar uno. Yo creo que los dos no puede, ¿eh? Yo creo que los dos no puede. A ver, mi compa Echalan. Échaselo. Échaselo el otro. Échaselo el otro. Venga. No puede, no puede. Es que pesa mucho más de lo que parece eso. ¡Hombre, está el más fuerte de Sinaloa! Una vez más, una vez más. Es que pesa mucho más de lo que parece, tío. De verdad, ¿eh? Uno sí lo pudo. Venga. Échale el otro. Échale el otro. Échale el otro. Échale el otro. Échale el otro del gim. Échale el otro del gim. Venga. Uy, la rodilla. Tengo miedo por las rodillas, tío. Arriba, 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 arriba. Tengo miedo por esas piernas. Esas piernas de pollo. El otro puño antes solo. No se levanta. Venga, venga, venga. No se levanta. Uy, uy, no se levanta. No se levanta. Punto para el arbañil. Mira. Ahora sí, viejo, estás en mi territorio. Te voy a demostrar cómo se debe de realidad cargar las cosas. Para mí es puro truco. Vale, de momento era fuerza bruta un poco el golpe y después lo saco en cemento que es terreno de las bañilas. Es ahí, verdad. Ahora vamos al gym. Lo que ustedes hacen ahí en la bañilada, pero ahorita te voy a demostrar mi territorio, cómo se hacen las cosas. ¿Cuántos kilos son ahí antes de que lo muevan, venga? Aquí son casi media tonelada. Ok. Son como de 50 kilos cada disco más o menos. Ahí lo está levantando. Eso. Eso. La pregunta es, ¿podrías más? Sí, fácil. Súbete tú, súbete tú, súbete tú, súbete tú, súbete tú. Eso pesa más que un costal de cemento. A ver, sí, cierto. No, hombre, esos fierros lo llevan. Ándale. Los vende, los vende. No pesa nada. Ahí lo va a mover, a ver, que lo mueva. Ah, no manches, de verdad, de verdad. ¿Está ahí pañal? Uy. Bueno, va bien, va bien. Dos. Sácame cinco. Sácame cinco, venga. El más amado de Sinaloa, venga. Una más, una más, una más. Bien, bien, la verdad que bien. A ver, quiero ver, sí, que se baje. Nunca he hecho prensa, verdad, me imagino. Mucha pose, mucha pose. Ni le alcanza el vato. Ni le alcanza, eh. Te aguanto, me voy a poner aquí porque... Venga, 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 venga. Y le va con todo, eh. Sácame cinco con cinco con cinco con cinco con cinco. Pon las piernas iguales, pon las piernas iguales. Lleguelo, llleguelo, 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 llleguelo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Es que... Con lo que es, hubiera levantado los sacos, pues. ¿Quieres volver a intentar? ¿O qué se siente? Te tiemblan las piernas, eh. No, pues los sacos no viste. Vamos a ver quién es... Es que eso es complicado, eso es complicado. No es fuerte. Si un mecánico o un albañil... Está mi compañero albañil de la vez pasada, ¿cómo andas? Ahora contra un mecánico, dos fuerzas naturales. Alfredo, compa Alfredo, lleva más de quince años siendo mecánico, me lo comenta. Va a arrastrar ahorita él solo y vamos a ver si el albañil puede. Este camión de más de cinco toneladas de peso, nadie más lo va a mover, él solo lo va a arrastrar. ¿Quién cree que gane a ustedes o mi compa albañil? Bueno, nosotros los mecánicos... Los mecánicos son más fuertes. ¿Qué año de experiencia? Los albañiles tenemos dieta, coca y pan. Eso es el pago, es carnal. No, compa, nosotros esperamos a la maquinata, a ver si dice. ¿Se va a saber? Venga, lo va a arrastrar, lo está arrastrando, lo está arrastrando, lo está arrastrando, se está moviendo. Solo, más de cinco toneladas de peso arrastradas por mi... Yo lo muevo eso también y no lo agarro ni con las dos manos, lo agarro con una mano. Compa, que es mecánico. Ahí lo sigue moviendo, lo sigue moviendo, lo sigue moviendo, lo sigue moviendo, se lo está arrastrando. Ahí lo está arrastrando el solo. ¿Queréis que os traiga un vídeo moviendo coches? Es que puede estar guapo, la verdad, no sé. Ponérmelo en los comentarios. Hasta ahí, hasta ahí, ya se supo que pudo. ¿Cómo la ves? ¿Más de cinco toneladas? ¿Usted las podrá mover? Fácil. Está listo, va a comenzar. ¿Sí cree que lo pueda mover o no? No, hombre, que va a poder. Más de cinco toneladas por mi. Ahorita lo vas a ver, hasta allá. A ver, se va a saber, jálese, jálese, jálese. No hay nadie atrás escuchando, ni nada. Se lo mueve. Simplemente está la persona, para que no digan. Venga, jálelo, jálelo, jálelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga. ¡Jálelo, jálelo! Nada, no lo está moviendo nada. ¡Ah! ¡Paja! La dejaste... Es que se está resbalando, pero le cuesta, le cuesta. No puede moverlo. A ver, cálelo, pues. Usted está fuerte, ¿eh? Yo pensaba que sí podía, ¿eh? No puede el compa Albañil con el reto. El compa mecánico sí lo arrastró. Yo pensaba que podía. A ver, ahora si estás en mi terreno, desperdí irá. Estos saquitos y irá. A ver, avíntese una sentadilla, compa Albañil. ¡Eso! ¡Uh! ¿Cómo la ves? No puede, no puede. A ver, quiero ver que usted pueda uno por lo menos. Échame otro nomás. Ah, échalo tú. ¿Otro, sí, hombre? No te creo. ¿Con tres? Con sentadillas, sentadillas, compa Albañil. Venga. ¿Tres sacos, tres sacos, con sentadillas, sentadillas. ¡Eso! No te creo. No, pero la puedo. A ver, póngale uno a mi compa el mecánico. Póngale uno a mi compa el mecánico. Quiero ver. Porque anda muy anda muy salsa ahí metiendo pique. Miren el solo. Venga. Bueno, la ha cogido el solo. Échalo otro, échalo otro. Quítalo uno, quítalo uno al albañil y échalo otro al mecánico. Venga. Échaselo, échaselo, échaselo. 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 ¡Uh! Se agacha, eh. Se agacha. Lo agacha, lo agacha eso. Otro no lo aguanta. Yo creo que no lo aguanta. A ver. Otro no lo aguanta. No lo pudo, pues. Y eso, pues, no que cae, que se echaba cuatro. Es que los mecánicos trabajamos con la grasa. Con la grasa, carna. Pero ahí no más. El desempate ahora, ¿no? Ya lo supo. No, pues, ya. La prueba de fuego, la del golpe. ¿Un mecánico o un albañil? Los albañiles vamos a ganar. Somos los mejores. Ahí no más. Los mecánicos somos mejores que los albañiles. Si le ganan un tiro, usted... Es que si os dais cuenta, el albañil tiene de cintura arriba más fuerte. Las piernas no tanto. ¿Qué cabrón, tío? A ver la cara del mecánico cuando le vea pegar la piña. ¡Dios! Otra vez 7.000, ¿no? Llave. 7.136. Yo creo que se va a hacer 5.900. El mecánico. Ah, no, menos. Menos, menos. Ha pegado como Kiko. Ha pegado como Kiko, tío. Ha pegado como Kiko del chavo del 8. Me esperaba que iba a hacer mal, pero... Eso es técnica también, no es fuerza. Pero vaya, igualmente ha pegado, sí. Esos 800 y de milagro. La verdad que ha estado guapo y al de gimnasio le ha ganado bien, ¿eh? Le ha ganado bien. Me ha faltado alguna pruebecita más por ahí, pero... Ha estado muy, muy guapo. Ha estado muy guapo el desafío. Ha estado muy guapo. Ha estado muy guapo.